¡Hey! Muy buenas a todos amiguitos de hecho en el curso de web. Chicos, no nos encontramos en el canal, estamos jugando nada más y nada menos que un poquitito de Arsenal. Sí, continuamos jugando esto. Estamos en la playita y creo que estamos haciendo el de la... no, estándar, perfecto. Vamos a jugar un poquito en el... ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Qué malo soy! Tengo el mouse fuera del... A ver, a ver, a ver, concéntrate. ¡Corre! ¡Uff! ¡Tía! Ese es el que ganó la última partida, el que va de Santa Claus. Hay que tener mucho cuidado porque... El men ya ganó. ¡Uff! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Lo perdí! Ese es el que ganó la otra vez. O el forest green, no estoy seguro. Uno de ellos. Ese es el forest green. Bueno, bueno, no pasa nada. Vamos a jugar una partidita. Hace mucho que no juego. Esta es la primera partidita que estoy jugando. Desde... va, desde que volví al... ¿Se nota? Como pueden ver. Estoy malísimo. Y obviamente todos los buenos del otro equipo están juntos, así que... Bien, perfecto. Ahí, 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 ahí. Eso, eso, eso. Avanzar dos o tres niveles matando... Y este main. Están tocado, así que si logran matar a alguno de ellos... A lo mejor me den un nivel o dos. Madre mía. El forest green este ya está adelante por mucho. No sé qué nivelé, ni... Disparé yo primero, pero bueno, no pasa nada. Como quiera estamos manteniendo más o menos dentro del nivel... Marete, coño. No, 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 no. Venía la del cuchillo. Tenía que hacerle el aim al... Al cuchillo porque nos iba a matar. Madre mía, y este cañón. What the fuck. Hay armas nuevas, por lo que veo aquí. Porque yo como que no recuerdo mucho... Casi me mato como un... Subnormal. Uh, lo maté a alguien al otro lado. Mejoraría haber visto a alguien por aquí, pero... Parece que no. Recargamos. No, pero aquí no se puede. Damos la vuelta. Marete, coño. Muérete, coño. Muérete. Coño de la... Ahí me volví un poco loco. Tuve que hacerlo para poder hacer un par de kills. Porque es que... Se descontrola esto, chicos. Lo bueno es que cuando hay muchos enemigos juntos, es fácil de matar porque simplemente... Simplemente tienes que dispararle ya. Que no... Vamos. Qué tiraco en la cabeza. Bueno, bueno. No pasa nada. Estamos ahí, ahí en la batalla. El forest green ese va a ganar, obviamente, porque... No, mira. Hay alguien que va primero que él. Mira para allá. Madre mía. Pero mientras... Mientras me mantenga más o menos... Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. El Jumbo se está haciendo un par de kills. No creo que gane. Pero bueno, vamos a jugar un par de partidas. Y si se nos zafó una victoria... Pues se zafó. Y muy... No, no se zafó la victoria porque el men nos ganó. Madre mía, ese... No sé por qué suena así. El Superman Harris le ganó. O sea... Quedé tercero, así que oye, tampoco está tan mal. Asalto... Yo diría automática de dos equipos. Dos equipos casi siempre es lo que más la gente juega. Porque cuatro equipos es como muy... Y yo diría solamente Free For All cuando ya todo el mundo está jugando por su cuenta. En el estilo de... En el estilo de que todos son pro players y quieren jugar en contra para ver quién es el mejor. Pero realmente sin esto, es bien raro que salga Free For All. Vamos a hacer azul otra vez. Este mapa no ha cargado, ¿verdad? ¿O soy yo que tengo los hacks? Tengo los hacks, ¿no? Tengo unos hacks aquí de la Virgen. Tengo unos hacks. Tengo unos hacks. Loli, ¿estos hacks, loco? ¿Qué es esto? A ver si me matan y se arregla... Bien, bien, bien. Arréglate, por favor. ¿Y estos hacks? ¿Qué te digo? ¿Qué no? ¿Qué no veo las paredes? ¿O no sé? Este... Ok. Tengo wallhacks. Por esta partida parece que tengo wallhacks. ¿Por qué tengo wallhacks? ¿What the fuck? Alguien me puede explicar por qué tengo wallhacks No, yo Ahora estoy fuera del mapa Que es que tenemos un hacker o algo ¿Por qué estamos saliendo fuera del mapa? Yo no veo cómo salir de aquí ¿Dónde estoy? No puedo salir Es un server lagueado de eso No, vamos a salir Es que no quiero salir porque vamos a perder la partida O sea, ya sé que vamos a perder la partida Vamos a resetear ¿Qué pasó en este servidor, loco? Asumo que alguien se está haciendo como niveles o cosas No sé Es un poco injusto Y volvemos a salir en el área bugueada Así que Esto es un hack Mira, mira, mira Y nos mata a través de las paredes Es el men este Ah, mira, por aquí se puede salir Ya lo sé Entonces, por aquí Por aquí se puede salir Madre mía Hay pared ahí Poco a poco como que me voy acostumbrando a las paredes Pero ya entiendo lo de los hackers Mira, mira, mira Madre mía, matarlo Gracias, Dios Es que la gente se sale Quiero ver cuando se acabe A ver si cambia Si va a seguir así Pues entonces Loquito, no No sé ni dónde estoy, loco Esto es un Esto es una locura Madre mía No puede faltar el jump o fail Partidas con hackers Y cosas extrañas No puede faltar el jump o fail Luego si esto puede Lo que no sé Si todos nos vemos igual O si esta gente como que no nos ve Y somos nosotros solamente Los que estamos hackeando O algo Es lo que no tengo idea Ahora se lo hicieron a ellos Mira Esto está Loco, loco, loco Vamos a ver Vamos a ver Recarga Mira, mira, mira Mira, mira Va a salir uno por acá Es que es la cosa más injusta del mundo Porque O sea, no No sé cómo Tendríamos que salir Quería darle un cuchillazo Pero no me acuerdo Con qué botón era Creo que es con la V, ¿no? Con la F No Qué asco Que los enemigos Están yendo y todo Ahí está, muerto Ya te vas a tu casa, coño No, o sea No se puede jugar así Quiero ver si se acaba la partida Y se arregla Pues ya está en 29, 30 Por ahí La cosa es que Claro que es del otro equipo El que hizo O sea Cómo mato a esa gente Allá arriba O sea, sé que están Allá arriba, pero Ese es el que va primero Por cierto Creo Y ahora vete tú a saber Ni sabía que esto estaba Que el juego estaba En esta condición Me va a matar con el cuchillo Una polla Me vas a matar tú Con el cuchillo ese Tiene que ser ese el hacker A mí lo podía ver Podía ver Dejar que me matara Y así Ven Hostia Me la busqué Mátame, mátame, mátame Uff Gracias a Dios Que me mataron Me la acabó No, gano el men Este, el hacker Gano el hacker Como siempre Nivel 295 Madre mía No sé si es hacker Pero De que tiene algo Tiene algo Vamos a cambiar de mapa A la playa otra vez Y vamos a jugar con Las pistolas Como que me Me llama la atención Sí, pistolas Nadie quiere jugar Con real Porque es una mierda Vamos a ver Vamos a ver si ahora Se arregla esto Si no pues Cambiamos de servidor O algo Yo creo que Sí, yo creo que ya estamos Arreglados Bien, perfecto Nos vamos por una partita más Esta vez con Hostia, que tiro No, 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 no Muerto Alguien me está disparando Para atrás Vamos para allá Ahí mataron a alguien Buena, buena esa Buena, buena esa Buena esa Buena esa del Yomo Me gustan las pistolas Mucho en este juego Hasta que no lleguen Las pistolitas estas Que son una mierda Pistolas pequeñas Estas que disparan La colibrita Aquí está esa mierda Bueno, bueno, bueno Mientras lo siga matando Uy, estamos en el equipo Del Del que ganó La partida anterior Que está a dos Nivel Que es nivel Doscientos algo Así que Va a ser una competencia Entre yo con él Así que vamos allá Yo con el main este Bien, bien, bien Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerca De ganar Ese encontronazo Con el tipo Buena En realidad Eso es todo Lo que tengo que hacer Tengo que dar tiros Tengo que pegar tiros Cualquiera Porque Estamos jugando En equipo Y con el equipo Puedo ganar Mierda Loco El Fernandito Este Es el tío Del movimiento Siempre se me Escabulle Dejamos que Muérete Muérete 69 A uno De ellos Tenemos suerte Y alguien Le da un tiro Al main Muérete 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 Corre 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 Buena Buena Victoria Bueno 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 Victoria Buena Victoria Y del Yomo Si Señor En verdad Fue porque Pille ahí Como 5 o 6 Corridos Y le hice Muy bien Así que Nada Pues yo creo Que lo dejamos Con esta victoria Una partida Hackeada Una victoria Después de eso En pistola Yo creo Que nos la hicimos Muy bien Así que nada Chicos Espero que les haya gustado La partida De hoy Ya saben Que si les gustó Les ven De dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós